en la pista del lote número 47 el lote 47 son 7 señores 7 machos de ceba 7 machos de ceba que pesaron 2130 kilos 2130 kilos pesaron promediaron a 304 llegaron de puerto boyacá la base por ellos es de 5 mil pesos 5 mil pesos en la base es el lote 47 el lote 47 pesado a las 6 y 50 de la mañana